Un ciclista ha muerto y otros siete han resultado heridos, varios de ellos en estado grave, al ser arrollados por un coche cuando circulaban por una carretera del municipio Pontevedrés de Aguarda. El accidente tuvo lugar a las 11 de la mañana cuando un grupo de amigos circulaba con sus bicis a la altura de Shangxiang. En ese momento el conductor de un turismo, un hombre de 87 años, intentó adelantarlos, pero en la maniobra alcanzó a varios de ellos. Uno de los ciclistas falleció en el lugar del accidente. Los llevó por el aire, los apatió por el aire y los llevó por encima del coche, faltaban por encima del coche. El conductor no se detuvo para atender a los ciclistas en un primer momento, pero se paró en un restaurante próximo para dar la voz de alarma. Y luego paró ahí delante, lo vimos parado y después había desaparecido. Nos dijo que había parado mucho más adelante en un bar para pedir ayuda, no sé qué, pero no nos asistió ni nada. Según su versión, el conductor intentó adelantarlos, pero en la maniobra se arrimaron a un lado de la carretera y callaron en el arcén. El tramo del accidente cuenta con un espacio para peatones protegido por adoquines, contra los que toparon los ciclistas. La peor parte se la llevaron los que circulaban a la izquierda. El accidente tuvo lugar en una carretera recta y con buena visibilidad. Este suceso coincide con el anuncio del pasado jueves del gobierno gallego de su decisión de construir 170 kilómetros de sendas para peatones y ciclistas para conseguir itinerarios seguros y evitar tragedias como esta.